las gentes espero que estén bastante bien vamos a continuar con nuestra pato aventura en esta mierda de juego la verdad es que les tengo que ser completamente honestos saber que voy a tener que jugar este juego me provoca una preocupación que no es normal ayer incluso soñé con este puto juego de mierda soñé que el gordo desgraciado me perseguía hasta los infines de mi apartamento me agarraba contra el muro y me metía los dedos por el culo ese es el nivel del trauma que tengo así que bueno dicho lo dicho pues vamos a comenzar sin más dilación déjenme poner esto por acá y cambiar de cero tengo un segundito mientras y para mientras tengo que activar esto en lo que carga debería dar tiempo más que sobra me quiero fumar un porrro no se lo hago, aquí está perfecto dirigido vamos a ponernos los audífonos y vamos a comenzar nuestra odisea en esta puta mierda me quiero cortar los testículos ok bueno vamos tengo que comenzar a hacer los saludos más más largo de más tiempo gastar más tiempo ahí porque comienzo demasiado a saco y ya me dio miedo era por aquí verdad ok no no sé hay otro puerto por aquí ¿qué pasó? no entiendo nada ¡ay! me voy no, por aquí no, por aquí por aquí ¿pero qué? ¡ay! por aquí ¿a dónde era? ¿hola? ah bueno pues chingo mi madre hola cabrones cabrones de mierda se me había olvidado esta parte ya pero que que puta mierda ¡ay! no por favor por favor no me quiero morir me quiero morir me quiero morir bueno yo estoy aquí no, por favor si por favor déjeme entrar hijo de gran puta ¡ay! me van a coger el culo ¡ay! no, por favor casi me meten en el pene por el culo Dios mío santo ¡ay! chabrón de mierda esto yo de verdad me cago en todo yo que sé debo estar a vuestro vamos a cansar un poco vale colega el tipo de aperitivo como tiene una pequeña charla ¡ay! este cabrón se ha hecho la rinoplastia ¡pabrón! pero ¿de dónde vamos? están arreglados a tope con la rinoplastia ok a tope con la rinoplastia que hijo de la gran puta parece Kim Kardashian ya solo quiero comprobar algo ah ok ahí está la puerta por favor déjeme ir por favor amigo te chuparé el pene te chuparé el pene por favor déjeme ir ¿te quieres ir? ¿te pones un pene? sí por favor déjame ir te la chuparé te la voy a mamar sin mojarla de verdad te lo juro la mejor mamada del mundo con garantía de 30 días por favor hijo de la gran puta buen culo eh buen culo mis 10 mis 10 es para el señor culo que se carga me dan ganas de dar una navegada puercas ok una paja con los pies tranquilo amigo es culpa del gobierno otra vez como te hablo de decirte aquí estamos vamos a dar la del pulpo aquí ah Gracias por venir, pero comenzaré tu consulta en un momento, solo necesitaré un segundo para limpiarlo y, ah, no me olvides, y nos dará una oportunidad de hablar. Tengo que decir que tengo una pinga extremadamente pequeña, pero hay todo tipo de porno, así que no debería ser un problema. La verdad es que cada quien con su cosa. Tienes poder Martín, y yo ni siquiera sé quien es poder Martín. Perdón. Tengo hipo. ¿Qué vamos a hacer con eso? No. Yo corta punzando, la verdad, preferiría no metérmelas por el culo, no sé si hay mucho que pedir, pero podemos intentar otras cosas. Una relación se trata de probar cosas. No, 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 no. Lo que pasa cuando todo el dinero es Dios. La verdad es que todo el dinero es Dios. El dinero es Dios, que no es lo que estoy aquí. No es lo que estoy aquí para. Lo que te hace... ...cácate. ¡Ay! Ah si me gusta un cachete Me va a dejar Me costó todos los huevos de una gran puta Ah no solo una Bueno una hueca a la mano Un poco es faltante Verdad Hola Cabrón Se me mira el huesito Para chuparlo Que rico Lo chupaba todo el huesito Por favor liberate de aquí Gracias No pasa nada Tranquilo vomita Normal Normal la verdad Normal Ahí vamos la cámara Cornos alemán Bueno mi vecino sale mal Quiero ver No hay nada por salir por aquí Así que supongo que tengo que salir por la puerta ¿Por dónde salió? Permisito Permisito Pero De poquito en poco Llegante ahí Acércate Acércate Ok Ah Cabrón Lo que le han hecho Es un ejecutivo como él Cabrón Lo que te han hecho Te han cortado La Ya no me lo creo Quiero grabar eso Quiero grabar eso Esa es una animación No puedo Y no puedes Controlarlo No me lo he hecho Tampoco puedes Controlarlo Nadie 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 Viene alguien Viene alguien Viene alguien Me cago Me quiero ir Hola Me quiero ir Tienes mucho la molestia Por favor Cabrón Por favor No me dejes esos sustos Cabrón Ya sé que viene por acá Cabrón Cabrón El ascensor Necesito una llave Yo me cago en todo La verdad El ascensor Necesita una puta llave Me quiero cortar los huevos Aquí Me quiero cortar los huevos Voy a esperar Yo tengo todo el tiempo Del mundo La verdad No me planeo Mover de aquí Sé que se vaya La puta música Y a dónde Está la puta llave A dónde está La puta llave Bueno Por allá arriba Tiene que ser La voy a la mierda La voy a la gran puta Qué terror Qué terror Qué terror Qué terror Ok Hay una cosa ahí Para mover Deberíamos moverla ya O sería inteligente Moverla después Creo que ya La verdad Cabrón 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 va a venir Hasta el ejército Con la bulla Con el ruido Que hemos hecho Cabrón Va a venir Hasta el puto ejército Aquí Vamos a amar Por supuesto Que no puede ser Tan fácil Verdad Yo solo me quiero Y por qué Todas las putas fuerzas Tienen que estar Cerradas aquí Por el amor de Dios Sé que ha habido Una guerra mundial Todo debería Estar tirado Al suelo Hola Veo a alguien Allá O soy yo Soy yo Mamá Soy Me voy a meter Aquí No pasa nada Voy a hacer la 10-14 No pasa nada Ok Aquí está Me quiero morir Me quiero Literalmente Me quiero arrancar La verga Aquí Me quiero arrancar La verga Ok Se puede ir Detrás de él Así en sigilo Sería raro Sería espectacular La verdad Bueno Bueno, bueno, bueno Mi plan Se está viendo Perjudicado Ni No No La agua Es suficiente Hola La he cagado Verdad Bueno, vamos a ver Por donde Es el proceso Ok, ahí hay una puerta Aquí hay otra puerta Digo, una folla Me dijeron que te van a fornicar Que te van a culiar Que te va No, por favor Bueno, bueno, bueno Ok Ok Y me voy a salir por aquí Quiero quitar esto Voy a dejar esto abierto Por si vuelvo a venir Quiero dejar esto ahí Es más, voy a abrir esto de un solo Ven, hijo de la gran puta Gatito, gatito, gatito Me quiero ir a la mierda Eso es lo que estoy intentando hacer Por favor, déjame ir Tengo que ver pasar por aquí Me cago, me he caído encima de él Bueno, le estoy haciendo la del Super Mario Perfecto, gracias Jugada del siglo Le hice la del Super Mario Bros La del Super Mario Bros Le hice la jugada del siglo Por favor ¿Alguien puede hacer click de eso? Eso se va a estudiar Me he caído sin querer, la verdad Qué puta desgracia, me gusta Qué puta desgracia Ay, no quiero ir por ahí Bueno, voy a abrir la puerta Porque él me va a querer abrir el culo Entonces necesito una vía de escape Y yo aquí vengo Y rápidamente procedo a dar Oh, creo que Bueno A la próxima ya sé lo que voy a hacer Me voy a meter rápidamente al cuarto de al lado Aunque venimos por acá Voy a intentar hacer eso Y va a salir aquí Y va a salir aquí ¿Qué quiere oír? Ok Muy bien Paso de mierda Puedo meterme aquí abajo Ok Tengo que encontrar una llave Pero ¿a dónde puto Voy a encontrar una llave aquí Si todo es un cadáver Es bueno Lo pudieron dejar Con las pertenencias adentro ¿Verdad? Quiero ver si regresa Me quiero fumar un porro Oye, ese va a ser el primero Que voy a revisar Quiero asegurarme de que No venga No hay otra puerta ¿Verdad? El único punto de acceso es eso Oye, otro punto de acceso Yo me quiero cagar Tengo ganas de ser caca Tengo fuertes ganas de ser caca Ok Ahí había una puerta Ahí, ok Entonces ya se pueden coger A mi hermano Ya me pueden coger Por culo A mí, de verdad Me quiero ir Así vamos a ir De poquito en poco Me cago No era mi Por favor ¿Te puedes agachar? ¿Por qué no se puede agachar? Ahí está No sé por qué no se quería agachar Pensé que me estaba equivocando De botón Pero no Estaba apretando el control En todo momento ¿A dónde está la puta llave? Aquí no hay nada A lo mejor la tiene él ¿Verdad? Buena 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 tula, cabrón Viene 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 No estoy súper nervioso A lo mejor me venía el cabrón Pero es que lo escucho cerca Tiene que estar al lado Tiene que estar en el cuarto De lado Y me suena el puto window Pero guay Me voy a cagar Vive Me asustó No hay nadie Me quiero cortar la pija De verdad Me quiero cortar la pija ¿Puedo salir? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tengo que buscar A dónde está la llave Me voy a morir Cabrón de mierda Porque tiene Cabrón de mierda Porque tenía que hablar Hijo de la gran puta Cortale los huevos Por favor Cortale los huevos Cortale los huevos Aquí no hay nadie Se está vacilando Oh man Ay que reviso las camas Y me voy a cagar en todo La verdad Hijo de la gran puta Me muero Va a revisar todo Ya se puede ir Por favor Ya se puede ir Hey Nobody likes a quitter Ya se cabrón Salimos Ok Aquí no hay nada No hay nada Aquí Es bueno saber Es que hay algo Voy a meter aquí Así de poquito en poco De poquito en poco Lo vamos a ir haciendo Porque soy un cagado De mierda Que suena Que es lo que suena Por el amor de Dios Ok De poquito en poco Ahí lo llevas La podría hacer hasta allá ¿Verdad? Yo digo que sí Alguien de estos cabrones Tiene que tener La llave Yo no estoy revisando a nadie Él Va a ser este cabrón Me cago Me cago Hijo de puta ¿Por qué tenías que hacer bulla? ¿Por qué tenías que hacer bulla? Cabrón De mierda Cabrón Por favor Cállate Nos van a cortar la pinga Luz Cállate cabrón Por favor Ya ves La que nos va a llover ahorita Y viene directo para acá Yo me cago en todo La verdad Hijo de la gran puta De mierda ¿Dónde está la puta llave? Me quiero morir Por el amor de Dios Y está oliendo como perro Viene para acá Sin duda alguna Viene para acá ¿Y cómo es que no me ve? Tengo Tiene la visión De un topo El hijo de la gran puta Tiene la visión De un topo Me quiero ir Entra por acá Me quiero ir Me cago Me dijeron Que te van Que te van A fornicar Que te van A penetrar Que te van A culiar Y a mí Eso me comenzó A gustar Porque quiero Que me vayan A apoyar Que me pongan De perro Que me chupen Los huevos Que me metan Los dedos Que me Me puse nervioso Ok Pero era por aquí Definitivamente Era por aquí ¿Verdad? Me quiero morir Guardando ¿Hay algo aquí? Mierda Si hay algo aquí Quiero sacar esto Quiero echarme una miradita Quiero sacarme las pollas Hacerme una paja Que agarre Quiero vaciar los intestinos Para no tener nada que cagar Voy a leer esto Además voy a cerrar esto Lo voy a encerrar aquí No voy a leer esto Que es para el examen de aptitudes Me viene bien Y agarre Solicitud de cambio de puesto David Annapurna Para recursos humanos Arroba Us Arroba Murkoff Perdón Punto S Arroba Punto Us Arroba Murkoff Corp Punto Lu Asunto Solicitud de cambio de puesto Quien corresponda Después de un mes Sin respuesta Esta es la tercera vez Que pido un cambio de puesto Ya no quiero seguir trabajando En el monte más Y llevo toda la vida Siendo enfermero Pero nunca había experimentado Tal nivel de secretismo Y falta de respeto Tengo incluso sospechas Que ciertos pacientes Podrían estar sufriendo abusos Conozco personalmente El caso de dos de ellos Que fueron trasladados Al pabellón de Sota Y nunca volvieron Si no recibo respuesta Este correo electrónico Me debería obligado a dimitir Incluso sospechar La opción de ponerme en contacto Con la prensa Gracias por su interés David Amo por una grande David Te debieron haber dado Tres tiros en el sótano Pero grande Tiene el juego bien puesto David De eso nadie te lo quita De verdad Porque aquí no tenemos Nada nuevo Como me gustaría Seguir leyendo La verdad Como me gustaría Seguir leyendo No tengo Tengo unas ganas De terminarme Este puto juego El juego de mierda La verdad Que no es normal Viene Viene alguien Puedo esconderme Por aquí Y va a ser por algo Rápido Viene Viene Escucho un golpe en la puerta Eso yo estoy alucinando Estoy bajo los efectos De la droga Que fuerte Estoy bajo los efectos De la droga Yo me quiero morir De verdad Bueno Nos vamos para acá Bueno De hecho Creo que tengo que ir Por esa puerta De mierda Que voy probando Todas las camas Soy un infeliz La verdad Cuanto dura Este fuego de mierda Ya no me tiene Que quedar mucho O si Por favor Que alguien me diga Que no Pulso Ahumante Ya Hasta que me voy A comer aquí Poco se habla De la que me voy A comer aquí Ok Hay una llave ahí Me cago en todo Ay Me voy a la mierda Me quiero ir Me quiero ir Me quiero esconder Cabrón de mierda ¿De dónde salió? Puto cabrón de mierda ¿De dónde salió? Tengo que ir a buscar Los baños Me tuve que haber ido De un solo ¿Por qué me detuve? Soy imbécil Me quiero morir Me tuve que haber ido De una cabrón ¿Qué estoy haciendo? Soy atrasado La verdad Por favor Mátame Dame el favor Llego el verano Llego el verano Con las manos Con las manos En el lado Ahí Se puede ir Por favor Gracias De verdad Por favor Es mucho La molestes Si te pido Que te vayas ¿Se va en algún momento O se va a quedar ahí Hasta que se le pudran los huevos? Se va a quedar aquí ¿Verdad? Hasta que se le pudran los huevos Cabrón de mierda Se va Hoy sí se va Y creo que allá Es que tenemos que ir Nosotros Mierda Cabrón ¿A dónde tengo que ir yo? Tendrá que ser Agua bojón Es que no me da tiempo A irme escondida No me da tiempo Corre Y que me valga verga todo Creo que es lo mejor Que puedo hacer correr Y que me valga verga todo Solo que se aleja Bueno me voy ¿Qué estoy haciendo? No me lo creo No era aquí Pero ¿A dónde es entonces? No era aquí Yo me cago en todo Si no era aquí Entonces ¿A dónde es? Oh my Bueno por ahí No puedo No puedo subir ¿Verdad? No había visto Cristo cabrón Ok ahí viene Cabrón Mierda Yo me voy a esconder aquí Y voy a cerrar esta puerta Va a abrir ¿Verdad? Abierto la puerta Ya Estoy muerto Falta para ver ¿Tanto para ver? Nada ¿Tanto para ver? Ya se tuvo que haber ido ¿Verdad? Ah broma En serio Tenías me cago en todo Cabrón ¿Cómo es que me...? ¿Cómo es que me...? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Doy tres saltos para ver Justo en el momento En que decidí abrir la puerta Porque ya había Ya había desgastado Toda posibilidad De que estuviera acá Ok Tiene que ser entonces Por donde viene Por donde vino Más bien Y me cago Si me trapo ahora Aquí ¿Verdad? Hijo de la gran puta Por favor Vete Tiene que saber Por donde vino Sí o sí No hay otra La verdad No hay otra Tiene que ser ahí Qué estrés Me están sedando Lo puedo Por favor Cabrón no Aquí no ¿Te importa? Sí ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí Me voy Me voy Que ya está mayor Tiene que correr Menos que mi abuela El cabrón De mierda Izquierda Ok ¿Hacia dónde estoy? Derecha No voy a ver Mi culito no Por favor No se cojan Mi culito No Ay no se cogieron Mi culito De verdad Gracias a Dios No se cogieron Mi culito Mi culito Está bien ¿Qué? ¿Pero qué? Tengo que hacer algo Yo Quick time Me ven A chuparla Cabrón Eso Para Para la lumbar No deben ir Tan bien La verdad Bueno ¿Y ahora Qué hago yo? O sea Esto me va a sacar Otro susto mínimo ¿Qué hago yo? Para oír la trampía Bueno 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 Uno menos Guardando Ok Uno menos Ha hecho Para Para el lobby Para el puto lobby Vamos Abacito Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Para empezar Hay ahí Hay una puerta Por eso Vamos a ir arriba Porque aquí parece ser El camino principal Quiero agarrar baterías ¿Cuántas baterías tengo? Tengo cuatro de diez Entre lo que cabe No es tan mal La verdad En lo que cabe Pero claro Despacito Haber estudiado Aquí no va a haber Nada Se me hace Que no Se me hace Que no va a haber Una mierda ¿Y por aquí? ¿De casualidad? No Me dijeron Yo estoy revisando Todo La verdad No me quiero dejar Ni una puta batería Porque la verdad El día Que me quede Sin batería Se me van Acá los huevos Bueno Por aquí Arriba Tal vez Ahí hay algo Está cerrado ¿Verdad? Típico Típico De Capricorn Típico De Capricorn Vamos a ver Aquí Por favor Amigo Me gusta El pene Todo Está cerrado Es un banco Estalucen Esta mierda Tienen más cadáveres Que la segunda guerra mundial Pero La seguridad De Del punto Banco De reserva nacional Que es el más perrón Una mierda Aquí hay Una mierda y media Guardando Eso No me gusta No me gusta Para nada Ya Me voy a comer Una pinga Aquí ¿Verdad? Así Largo Pero ¿De dónde Me puede salir Gente? De ahí A la izquierda Me va a salir Alguien Gracias Dios Que has survived Sí ¿Quién eres tú? Secular Maníaco Te arruinaría Como los otros ¿Quién eres tú? Me Enseñame Enseñame Estamos Cerrados Ahora Busca el padre Martín En el exterior Padre Y si me ayuda A arrancar Las tablas Estas Nos vamos Los dos Juntos Nos escapamos Abrimos Un chiringuito En México Vendemos tacos Nos casamos Tenemos Adoptamos Dos pequeños Niños ¿Qué le parece? No Es que De verdad Me pongo Malito Hijos de la Gran puta Ahí no hay Nadie Ahí no hay Nadie Aquí hay Hay una puerta Ahí Y hay una puerta Aquí Voy a ir aquí Porque es la que Me quedo más cerca En un baño Ah bueno Están haciendo Carnitas aquí Están haciendo Carnitas Oh my goodness Me gustaría Llevarme Dos De estas Esta es una de chorizo Una carne asada Argentina Una parrillada Argentina Que bien Pedazo de mierda Alguien más está dando cuenta Que lo estoy perdiendo El tiempo aquí De los detalles De las cosas Quiero de verdad Agarrar Aquí no hay nada Entonces el camino Lo tengo claro El camino Es Dios Dios conmigo Quien contra mí Me cago Voy a cerrar Esto Un momentito Aquí hay luz Aquí hay luz Esto de una Porque nos encanta La historia De este juego En nota Bueno Qué decepción Esta es la nota Que acabamos de agarrar Y dice Paso 1 No se te habrá cansado La mano De escribir Tanto Verdad Te va a cansar La puta mano De tanto Aquí Me dijeron Ok Hola Aquí no hay nadie ¿Verdad? Entonces tiene que ser Por acá Y me lo pienso ¿Verdad? Ya me tocará Los huevos Que fuera Voy a cerrar La puerta Porque No sé Yo qué sé Me quiero sorpresa Y por alguna razón No pueden abrir Las puertas Como personas normales Y las tienen que derribar Cuando en ningún momento Le estoy poniendo llave Va a ser ahí adentro Entonces Aquí no hay nada Pero qué locura ¿Y aquí qué me voy a esperar? ¿Qué pasa aquí? Amigo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Todo bien en casa Tenía que quemarlo Todo Murkaf Me ha quitado tantas cosas Que nos ha utilizado Nos ha convertido Nos ha convertido En estas Las cosas Porque nadie Me importa A pocos Forgotos Lunaticos No, no 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 Así que arda Que arda El punto Tintlado Entero Lárgate Si quieres vivir Puede salir por la cocina Ya me iba Gracias Gracias por dejarme vivir Pero Ok Tengo que ir por aquí Supongo Un asado argentino De puta madre De puta madre Quiero No hay nada Me tengo que salir ¿Verdad? Me estoy envenenando O algo así Voy a cerrar la puerta Para que no Todo el mundo Se quede encerrado Que yo ya he tenido Simulacros De cómo resolver En esas situaciones No soy un matado Probablemente Sea por aquí Visto lo visto Quiero ir a ver Que hay por aquí Que hay aquí Ok Aquí hay un archivo Que definitivamente Lo vamos a leer Porque acá ha sido Una estafa Nota No hay ni una nota Estos documentos Manía ¿Qué decía? Manía Persecutoria ¿En qué momento Ha agarrado esto? D-R-Tragger Arroba Murkoff Corp Punto L-U Para Walsh Arroba Murkoff Punto Corp Me vale Verga Lo dije Bueno Señor Walsh Acepta la dimisión Inmediata Del enfermero 531920 David Enapurna Este es el tío Que Este es el cabrón Que estaba Anteriormente Que o quería Que le dijeran Las cosas A la cara O se cogía A todos En el cuarto Y al final Lo despidieron David Enapurna Y procesarlo Como paciente Del monte Masi Para tratar Su manía Persecutoria El tratamiento Debe continuar Hasta su defunción Gracias Bueno Que lo torturaron En pocas palabras Le hicieron la vida Imposible Que huevos Los que tenías De verdad No podías vivir Nadie con huesos huevos Vive tanto tiempo De verdad Si ves cosas Si ves cosas Dilo El desorden De estrés Por proximidad Psicopata Psicopatológica De EPP No es el motivo De vergüenza Habla con tu supervisor Para recibir ayuda En un consejero De éxito De Murko Bueno Una batería Me vendría bien La verdad Una batería Me vendría Especialmente bien Ahorita Por favor Que aquí no hay Una mierda Yo me voy a cagar En todos La verdad Me quiero cagar En todos ustedes Les quiero cagar El puto pecho No hay nada No hay Una mierda Vámonos entonces Bueno Vamos a poner Que no veo Una mierda Por aquí A la derecha Cargo esta mierda Me preparo Porque se viene La de Cristo Ahorita Ok Ok aquí No hay nada Yo me quiero cagar En todo La verdad Me quiero cagar En todo Guardando Hola Me voy a llevar Un susto Que me va a dar Un paro cardíaco Me van a tener Que dejar entubado Mi familia Me va a tener Que ir a dar Comida Por un tubo Mi familia Los tres días Cuando no reaccione Me van a matar Porque les he dicho Específicamente Eso No hay agua En el sistema Primero Tienes que abrir Las dos válvulas Cuando son Este tipo De cosas Lo que significa Es que alguien Me va a estar Siguiendo Todo el puto Tiempo Este es el juego De ser perseguido Ya ven Como no me he equivocado Él no me equivocaba Este es el juego De estar siendo Perseguido Todo el tiempo Hasta que alguien Te coja por el culo Está aquí al lado Por supuesto Que me han apagado Por supuesto Que si Y tu eres Flash Para correr Y tu eres El puto Flash Para correr Si me va a pegar En toda la espalda Agárrame 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 No te tengo miedo ¿Qué está pasando? Agárrame Pero tu mamá No te quería Me va a ver Perdón Me va a puto Vea Me va a revisar El casillero Y me va a dar Un beso de lengua ¿Verdad? Me va a revisar El puto casillero Me va a dar Un beso de lengua Marranote Yo de aquí No me muevo Se va a humer Su puta madre La verdad La madre Que lo pare Ya está pasando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ok Aquí No hay nada Aquí No hay nada ¿Qué se supone? Ah Ando buscando Unas válvulas Es verdad Esta es una oficina Tengo que activar El agua Pero ya me gustaría Saber A dónde voy a encontrar Agua Aquí En estas oficinas Hola ¿A dónde encuentro Esa mierda Aquí Aquí no es verdad Qué sacada De Qué sacada De pene Sería Hijo de la gran puta No sé cómo no me ha visto No sé cómo no me ha visto El cabrón de mierda Me gustaría que te fueras Se va Se va Se va, ¿verdad? Aquí no es Entonces Entonces ¿A dónde Va a estar aquí adentro Yo me cago en todo La verdad Mentira Porque viene para acá No tiene razón Para venir para acá Que se vaya otra vez A las oficinas Que se vaya A las malditas oficinas Yo me cago en todo La verdad Es un puto perro De rescate El cabrón Es un puto perro De rescate Y después de activar Eso ¿Qué tengo que hacer? Tomarme un porro Ya se ha ido, ¿verdad? Ok Quiero verlo Necesito verte pasar Amigo Si no, no me muevo Me voy a mover una mierda De aquí ¿Hola? ¿Hola? Nada Acércate así Sexymente Suavemente Bésame ¿Qué quieres? Suntió tus rabios Besándome Otra vez Va a estar aquí El hijo de la gran puta No estaba aquí Viene Me quiero esconder aquí Ay, Dios mío Qué mala Pasa con esta mierda Me quiero morir De verdad Me quiero Puto morir ¿Qué hago? ¿Salgo? Porque ya estoy Aquí adentro Bueno, ¿sabes qué, cabrón? Me la pela La verdad Mira Me vengo por acá Me entro aquí Ahí está esa mierda Y la activo Va a venir No sé cómo voy a esconder Va a venir, ¿verdad? Ya Ahí viene Ahí viene Ahí viene El cabrón De mierda Quisiera abrir Eso Y correr ¿Qué pasa? Aquí no hay nada Lo cual está Guchi Me voy Soy un Soy un cagado La verdad Me voy a ir así Cuando regrese Salimos No hay prisa Yo no tengo ninguna prisa Ahora supongo Que ya puedo activar La Tipo bomba Que hay abajo ¿No? ¿Sí? ¿No? Me acabo de inventar algo Me acabo de fumar algo Puede ser Muy probablemente ¿Verdad? Ya Lo decía Lo suponía Hijo de la gran puta Aquí viene No, mentira Aquí no hay nadie ¿Por qué viene acá? Aquí no hay nadie Eso cabrón Vete por favor Que no se vaya a dar la vuelta Porque yo me voy a cagar En todo La verdad Lo bueno Es que Es que Son ciegos Y no escuchan O sea Literalmente No escuchan Perdón Son ciegos Y no escuchan Que estupidez Acabo de decir Son sordos Y no escuchan Se va por allá Estoy nervioso Estoy cagado Por favor Tengo miedo Tengo puto miedo Aunque se va Y yo me voy Me voy a la mierda Activa esta cosa De uno No hay agua Primero tienes que abrir Las dos válvulas Eran dos válvulas Y me voy a cagar En todo Dijo La gran puta ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? Bueno Bien A chuparla Escóndete aquí ¿A dónde está La otra válvula? ¿A dónde está La otra válvula? ¿A dónde está la otra? La otra válvula La válvula La válvula Por favor Por favor No Tú no me has visto Tú lo que eres Una mierda Un pedazo de mierda Ya se habrá ido Cabrón Cabrón Me vas a dejar ir De acá Cabrón Por favor Vete Lleva tres días Parado ahí Qué puta mierda Vete cabrón Hijo de la gran puta Cómo abre Este casillo De verdad Yo lo dejo aquí Lo siento Pero yo lo voy a dejar Me pela la verga Estoy hasta el culo De esta mierda Me quiero morir ¿Se habrá ido ya? Suavemente Bésame Que quiero sentir Tus labios Besándome Otra vez Ok Cagadón Me va a ver ¿Verdad? Entonces No es por ahí Y No hay nada ¿Verdad? Ah Que si hay algo aquí Si hay algo Entonces Aquí tiene que ser Definitivamente Bueno Chuparlo Me pela la verga Me pela la verga Todos ustedes Hijo de la gran puta Listo Activado Y ahora Solo tengo que buscar La manera De salir de aquí Vivo Que es fácil Decirlo Pero hacerlo Cabrón Hacerlo Ahí recae La dificultad Me gustaría Verlo pasar Pero tengo La sensación De que mientras No entre A la habitación De aquí No voy a ver Nada Ya Ya decía yo Lo quiero hacer Para acá Me quiero expander Tú lo que eres Es una mierda Tú lo que eres Es un hijo De la gran puta La verdad Que le digo Ella me dice Good bye Que le digo Hola Me va a hacer La 514 El hijo De la gran puta Lo veo venir Me va a hacer La 514 Un vaso De mierda Ok Ok se va Para la izquierda Eso me conviene Muchísimo Lo voy Lo voy a alcanzar Adiós Pedazo de mierda Ya de este puto sitio Que estrés Hijo de la gran puta Al fin Guardando Bueno Me escondo aquí Naturalmente Ok Y ahora Y ahora ¿Por dónde? Bueno Yo lo voy a dejar Hasta aquí La verdad Lo voy a dejar Hasta aquí Bien He estresado Ya me estresé Lo suficiente Ya me estresé Lo puto suficiente Por un niño Ya Ahorita solo quiero irme a hacer una paja Me quiero fumar un porro Me quiero Liar a veces con alguien Pero ya Ya ha estado bien Ya llevamos casi una hora Una hora de sufrimiento Es Muchísimo Muchísimo perecha Bueno pues Espero les haya gustado Y Una vez más Gracias por ver Apreciaría mucho Que dejaran su like Su comentario Aunque sea diciendo Hijo de la gran puta No Verás de mierda Se te olvidó algo Pero dejen su comentario Me gusta la interacción social Muchas gracias por ver Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau